¡Oye! ¡Yo lo hago por mis hijos! Fue retirado a la fuerza de esta casa en Villa El Salvador por la policía. ¡Son mis hijos! Detrás de Víctor Carpio iba su expareja, quien hizo una grave acusación. ¡Echaba gasolina! ¿Qué te echó él? ¡Gasolina! ¿Te echó gasolina? ¿Todo el cuerpo? Los agentes de la sección de investigación criminal de la comisaría Urbanización Pachacamac finalmente lograron hacerlo ingresar al vehículo. En la dependencia policial, el hombre, de 32 años, dio su versión. Le tiré una perra al carro de mi hermano, que está alquiñado ahí. Entonces yo me alteré. Yo vi cualquier cosa, agua, agua, agua. Y justo encuentro una botella. Y justo en el petróleo. Y justo en el petróleo. El acusado afirmó que no conocía el contenido de la botella. ¿Tú le has aventado en el petróleo pensando que era en el petróleo? Claro, pensaba que era orina de borina o algo, pero no estaba en mi casa, estaba en la calle. Y yo vine poniendo en mi casa, oíste tus manos y ahí te dice que era petróleo. Ahí me di cuenta que era petróleo. Esto está en un proceso de investigación. Ya la comisaría de Urbanización Pachacamac ha puesto a disposición del detenido de Pincre de Vía El Salvador. Además, negó que haya intentado prenderle fuego. La policía detalló en qué delito habría incurrido el detenido. Una tentativa de feminicidio. Víctor Carpio Palta, un sujeto de 32 años que se dedica al mototaxi, ¿no? El niño roció con combustible a su expareja y madre de sus tres hijos. Acudimos a la vivienda, de donde fue retirado el acusado, pero no nos atendieron. El Ministerio de la Mujer, a través de la red social X, indicó que el equipo del programa nacional Aurora le brinda soporte emocional, legal y social a la joven. El Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador se ha hecho cargo del caso.